Para la parte, para la gente que trabaja con todo lo que es educación de adulto es bueno tenerlo presente siempre. Primero porque hacemos siempre un poco de historia y darle la importancia que corresponde en la sociedad, sobre todo en la que vivimos. Porque la parte de la educación de adulto es una oportunidad, es una puerta abierta para todo aquel que sabe que puede volver. Es una oportunidad obviamente para concluir algo que no pudieron terminar en su tiempo, porque por razones de la vida, por trabajo, no han podido asistir a la escuela. Y después uno siempre habla de educación de adulto y nunca mide la distancia y los tiempos. Y si nos remontamos en la historia, por ejemplo en 1882 fue el primer congreso pedagógico y ahí se estableció que era sumamente imprescindible educar a los adultos. Así que eso partió hacia las guarniciones, hacia los lugares, los buques de la armada, en las fábricas, empezaba a llegar gente como es inmigrantes también. Entonces llevaba que la gente tendría que estar instruida para el manejo y bueno, para el crecimiento obviamente de un país que se estaba formando. A través del... te digo que eso fue en un primer congreso pedagógico, pero antes la educación de los adultos partía del docente, el sistema no lo tenía instaurado. Con el tiempo, bueno, pasamos a formar parte del sistema y si bien es una deuda interna, siempre digo, del país, si no estuvieran estas escuelas de adultos, mucha gente quedaría en el camino sin poder concretar una meta. Bueno, a través del tiempo la parte de educación de adultos ha ido creciendo. Desde los años que yo estoy, uno ha visto que ha ido creciendo el número de gente que necesita educación, pero a la vez el sistema se ha ido fortaleciendo. Lo único, bueno, yo sigo siendo un personal único, no tengo docentes que me ayuden, salvo el taller municipal de alfabetización que seguimos trabajando con Teresa. Y bueno, algo para recalcar como importante es que en un aula de una escuela de adultos te vas a encontrar con historias, con gente que tiene proyectos, que transmite ideas. También la persona no solamente se va a educar, sino también se va a formar como persona. Pues no te olvides que esto no es solo de adultos, tenemos adolescentes, jóvenes y adultos. Entonces, no solamente se va a fortalecer en la parte educativa, sino también como persona, porque ahí también se transmiten valores. Los adultos se los transmiten a los jóvenes. Bueno, es otra forma de crecimiento. Lo que sí, todos con el mismo objetivo. Que el objetivo es terminar, recibirse, pasar a otra etapa, cumplir un ciclo. Daniela, en esta experiencia te ha tocado trabajar con adultos, digamos, no jóvenes, pero adultos de que por ahí no sabían lo que era un número, no sabían contar, no sabían leer. Sí, sí, sí. En todos los años siempre hubo adultos, inclusive ahora Tere está formando gente que después continúan conmigo. ¿Qué te parece imposible que haya gente que en esta etapa de la vida todavía no... siguen poniendo el dedo para firmar? Y gente que te cuenta historias como que su mamá no sabía leer y escribir, entonces su mamá se quedó sin los terrenos porque alguien les hizo poner el dedo y ahora cuando sus hijos reclaman no pueden acceder a eso porque, bueno, se hizo en otro tiempo, en otro espacio y se perdió. Eso se perdió. Creo que el punto es que más allá de la educación es la formación de la persona para el conocimiento propio de esto que vos decías, ¿no? Antes venía alguien, no sé si hoy ocurrirá, creo que sí en algunos sectores, te hacen poner el dedo y muchos adultos o gente de abajo, hijos o nietos, quedan sin nada. Quedan sin nada. Pero aparte hay gente que hoy en día se le exige a la persona jubilada que acceda al cajero, que maneje una tarjeta y hay gente que a lo mejor tiene un quinto grado o a lo mejor tiene hasta un sexto grado y hay algunos que desarrollaron capacidades porque a su alrededor la familia los intruyó. Y hay otros que necesitan ayuda. Nos cuesta a nosotros a veces acceder a un sistema más nuevo, todos los años aprendemos cosas nuevas, ni que hablar con esta gente adulta que no tiene escolaridad. Ahora, parece raro, ¿no? Que en los tiempos que corren, donde todavía hay gente que no sabe, como decía vos, leer o no sabe un número, de que de los gobiernos, en este caso a nivel provincial o nacional, se exija a la persona adulta de que maneje un cajero, que vaya por internet, y si no sabe, si no tiene... Lo que sucede es que siempre en algunos aspectos seguimos hablando idiomas diferentes. Muchas veces dentro de las escuelas se enseñan cosas y afuera de la ley a veces no lo hace cumplir. Todo bárbaro con la tecnología, con todo eso, pero también hay que admirar también a la gente a veces que trabaja en los bancos, los empleados que se toman el trabajo, de enseñarles, porque hay muchos abuelos que están solos. Yo he tenido la gratificación de trabajar con la gente adulta, con la computadora, y para ellos primero era, imagínate, algo tan remoto, y de pronto saber cómo se prende, poder manejar y escribir, y verlos entusiasmados. Yo he tenido gente, actualmente gente de 80 años trabajando conmigo dentro del aula, y le ponen entusiasmo y ganas. Entonces lo bueno es que este tren esté para tomarlo, porque si no existiera la parte de adultos, te vuelvo a repetir, gente que quedaría en el camino, algo inconcluso, no podrían concretarlo, y la gratificación que ellos sienten de aprender. Imagínate manejar una computadora, a lo mejor con 80 años, para ellos es algo inalcanzable. Y es una puerta también que se abre, perderle miedo a algo y decir, yo también puedo. Exactamente. Por último, ¿cómo termina el año? Bastante completita, con mucho trabajo, tenemos más o menos 11 egresados este año, y bueno, con muchas ganas de seguir trabajando. Los chicos han sido chicos con muchos proyectos, que también te transmiten el entusiasmo. Este año he tenido muchos adolescentes, y creo que se han acompañado junto con los adultos, y hemos concretado varios proyectos, y que vamos a continuar trabajando como el proyecto de la basura, que todavía nos falta realizar una caminata. Una caminata y también mostrar muchas de las cosas que hemos hecho en el acto de fin de año, que está preparado para el 14 de diciembre.